Buenos días, mi nombre es John Airo Gutiérrez, soy médico internista y endocrinólogo de la Universidad de Antioquia. En el momento me desempeño como docente del servicio de endocrinología clínica y metabolismo. A continuación vamos a revisar la clase de la fisiopatología y el diagnóstico de la diabetes mellitus. Para empezar revisaremos algo acerca de la fisiología normal de la célula beta. En la gráfica pueden apreciar una célula beta, la cual un estímulo sobre los canales sensitivos al potasio, que es mediado por ATP, va a generar un aumento en la salida de potasio de la célula y eso va a llevar a una despolarización que va a facilitar la entrada de calcio y la movilización de calcio intracelular para que finalmente se libere la insulina, ya sea la insulina preformada que se encuentra en unos gránulos cercanos a la membrana fitoplasmática y también para que se empiece a formar nuevas moléculas de insulina y posteriormente sean liberadas. Esa liberación de insulina generalmente ha tenido una respuesta bifásica en la cual hay una primera fase en la que se libera rápidamente la insulina que ya estaba preformada y almacenada en los gránulos cercanos a la membrana fitoplasmática y una segunda fase que es mucho más lenta en la cual va a haber una liberación de insulina pero previo a esto se va a empezar a formar, a producir y posteriormente a liberar nuevas moléculas. En la fisiopatología de la diabetes específicamente la diabetes tipo 2 se va a ir perdiendo esta capacidad inicialmente se va a perder esa primera fase de secreción y posteriormente se va a perder la segunda fase llevando la insulina penia completa en los pacientes. Una vez liberada la insulina ella se va a unir a su receptor, ese receptor va a sufrir una autofosporilación y a partir de ahí se van a hacer una gran cantidad de reacciones químicas con la mediación de múltiples pasos enzimáticos que van a facilitar la traslocación de los receptores GLUT4 en la membrana celular permitiendo así la entrada de glucosa al interior de la célula tanto en el músculo como en el tejido adiposo o en el hígado. Además esa insulina tiene la capacidad de estimular otras vías metabólicas que están relacionadas con el crecimiento celular, con la síntesis proteica, la producción y almacenamiento de glucógeno y aparte de eso también pues con el transporte de glucosa ya mencionado. En los pacientes como vamos a ver más adelante con resistencia a la insulina se va a alterar el paso, la producción y liberación y traslocación de los receptores GLUT4 pero estas otras vías metabólicas van a continuar activas y esto puede responder por algunas de las complicaciones que presentan los pacientes con diabetes tipo 2. En cuanto a la epidemiología recordemos que es mucho más común la diabetes mellitus tipo 2 en la población aproximadamente el 90% de los casos que corresponden a esta entidad y tener siempre presente que hasta el 90% de los pacientes con diabetes 2 son obesos, de allí viene el término diabetes. Por otro lado la diabetes tipo 1 responde por el 5 a 10% de los casos. Este es un mapa donde se aprecia la proyección, la incidencia de diabetes y la proyección a los próximos años. Cada año sale una proyección diferente en la que es llamativo el aumento significativo de los pacientes con diabetes alrededor del mundo. En nuestro medio aparecemos con una prevalencia aproximada del 5 al 7%, probablemente en este momento una cifra más aproximada es alrededor del 9%. Estos son algunos estudios epidemiológicos que se han realizado en nuestro país con respecto a la prevalencia de la diabetes tipo 1. Como pueden ver en general, esta fluctúa entre el 7 al 8% de los casos. Hay muy pocos estudios epidemiológicos con respecto a la prevalencia de la diabetes tipo 1, que es como era de esperarse, son citas mucho más bajas en comparación con la diabetes tipo 2. Hablemos entonces un poquito acerca de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, a pesar de ser una enfermedad autoinmune, no tiene una mayor prevalencia en las mujeres, es muy similar en ambos sexos. Es una enfermedad mucho más común en blancos y en algunas comunidades cerradas, como por ejemplo Finlandia, las tasas de presentación son muy altas. Es mucho menos frecuente en pacientes de raza negra y en pacientes hispanos. Tiene dos picos de incidencia máxima entre los 5 a 9 años y luego entre los 10 a 14 años. Sin embargo, se puede presentar mucho más tarde en la vida, que se conoce con el nombre de diabetes tipo Lada o de aparición tardía. Y una cosa importante a tener en cuenta es que en los últimos años se ha visto un aumento significativo de la prevalencia de esta enfermedad en los diferentes grupos de edad. ¿Por qué se produce la diabetes tipo 1? En la diabetes tipo 1 interfieren varios mecanismos para poder llevar al desarrollo de la enfermedad. Los más importantes son interacciones genéticas, factores ambientales y problemas inmunológicos de base de nuestros pacientes. Dentro de los desencadenantes ambientales se ha visto que la exposición durante la vida a ciertas sustancias, como las nitrosaminas o proteínas de la leche de vaca, específicamente la albúmina o la beta-lactoglobulina, la exposición a ciertos medicamentos o también se ha mencionado la deficiencia de vitamina D3 o una de las teorías más importantes, la presentación de ciertos virus como enterovirus, coxac, citomegalovirus que podrían facilitar posteriormente la aparición de la diabetes. Este desencadenante ambiental en una persona que tiene una predisposición genética puede favorecer la aparición de una respuesta inmune contra las células beta-pancreáticas llevando al cuadro de diabetes. Esta es la causa más común de diabetes tipo 1. Aproximadamente el 90% de los casos de diabetes tipo 1 están mediados por una destrucción inmune. Y hay un 10% de estos pacientes que no tienen autoinmunidad contra la célula beta, no se conoce exactamente cuál es el mecanismo responsable de la aparición de la enfermedad y una característica importante es que pueden ser propensos a cetoacidosis. Se han reportado muchos genes que pueden ser tanto protectores como genes que facilitan la aparición de la enfermedad. Se ha hablado del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 en el 95% de los casos alteraciones en el DR y el DR4 y alteraciones en otros sitios como pueden ver en la diapositiva. Una cosa importante es que es una enfermedad familiar. Si hay un afectado con diabetes mellitus tipo 1 el riesgo puede ser hasta 10 veces mayor de sus familiares y dependiendo del número de familiares afectados pues va a ser mucho mayor con respecto a la población general. Es mencionado que hay unos genes protectores que también pueden ayudar a prevenir la aparición de esta enfermedad y cuanto más temprana sea la presentación de la diabetes mucho más probable es que haya una causa genética de base que lo esté explicando. Sin embargo hay que tener presente que hasta el 85% de los casos de pacientes con diabetes tipo 1 pueden tener una ausencia de historia familiar de diabetes mellitus. ¿Cuáles son las alteraciones inmunológicas? En los pacientes con diabetes tipo 1 la alteración característica es una insulitis parecido a lo que pasa en la tirolitis de Hashimoto. Hay una infiltración limpositaria y eso va a llevar a una destrucción y pérdida de la masa de células beta. Y generalmente pues el marcador que más buscamos es la presencia de autoanticuerpos que generalmente están positivos en la mayoría de pacientes al momento del diagnóstico. Sin embargo a medida que va pasando el tiempo estos anticuerpos pueden ir disminuyendo sus valores y concentraciones por lo cual si nos demoramos mucho en buscarlos puede que estén negativos. Los que más se utilizan en la práctica diaria son los anticuerpos contra el GAT 65 que está presente más o menos al momento del diagnóstico en el 80% de los pacientes. Y para diagnóstico de formas tardías de presentaciones ya en la edad adulta de la diabetes es el más persistente en el tiempo que nos permitiría hacer el diagnóstico en esos casos. También hay otros anticuerpos como los anticuerpos contra las células del islote que están presentes en el 80% de los pacientes al diagnóstico pero a medida que va pasando el tiempo su positividad va disminuyendo significativamente. También hay anticuerpos contra el IA2 en el 60% de los casos contra un transportador de zinc que últimamente se viene reportando como una gran sensibilidad para el diagnóstico de la enfermedad y antes del uso de insulina pueden estar presentes también anticuerpos anti insulina en el 40-50% de los casos. En general a mayor cantidad de anticuerpos positivos mayor es la probabilidad que el paciente desarrolle una diabetes tipo 1. Cuando los cuatro anticuerpos están positivos la eficacia para el diagnóstico es cercana al 98%. Como habíamos mencionado el 25% de los pacientes pueden tener un desarrollo tardío de la diabetes en la vida adulta, es la diabetes tipo LADA y ahí se pueden medir los antigas como estrategia diagnóstica. La otra cosa importante es que a veces pacientes pueden tener un cuadro que sugiere una diabetes tipo 2 desde el punto de vista fenotípico pero si uno mirara la presencia de anticuerpos pueden estar positivos y esos pacientes se caracterizan porque rápidamente van a tener un mal control y deterioran sus cifras de glucosa con la terapia médica requiriendo una transición temprana a insulinoterapia. La otra cosa es que si yo tengo familiares sobre todo en primer grado con uno o más de dos o más anticuerpos positivos, eso va a generar un riesgo muy alto de presentar diabetes mellitus tipo 1 por lo cual es muy importante en familiares en primer grado, sobre todo en niños, hacer una pesquisa para poder dar una asesoría y una vigilancia adecuada a estos casos, a estos futuros casos. Dentro de las alteraciones inmunológicas va a haber un aumento en la liberación de sustancias que son citotóxicas como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 1 o el interferón gamma. Esto puede facilitar procesos de muerte de célula beta por medio de inducción de apoptosis o daño por radicales libres de oxígeno o una destrucción directa de la célula por linfocitos TSD8. Es muy importante tener en cuenta que la diabetes tipo 1 al ser autoinmune puede existir de forma aislada o puede estar acompañada de otras alteraciones endocrinológicas, por ejemplo, en los síndromes poliglandulares autoinmunes donde puede haber coexistencia de otras enfermedades como hipoparatiroidismo, hipotiroidismo, insuficiencia adrenal, entre otras. Resumiendo la fisiopatología, entonces tenemos un paciente con una predisposición genética. Ese paciente va a tener un factor ambiental que puede llevar a un desencadenamiento de una reacción autoinmune en pacientes que tengan la predisposición. Al irse dando esa reacción autoinmune se va a generar una inflamación y destrucción progresiva del páncreas con pérdida de la masa de célula beta y ese deterioro progresivo en la liberación de insulina va a generar a largo plazo cuando se ha perdido un porcentaje muy importante de masa de células beta a la aparición de una diabetes. Sin embargo, cabe recordar que en algunos casos los pacientes pueden tener un deterioro de célula beta, progresar a diabetes, pero todavía tener alguna capacidad de producción de insulina por parte del páncreas. Esa es la llamada luna de miel, donde encontramos pacientes que a pesar de tener el diagnóstico de diabetes tipo 1, pueden no necesitar dosis de insulina convencionales y no requerir dosis bajas, inclusive una sola dosis de insulina basal al día. Este periodo de luna de miel puede tener una duración relativa entre meses o hasta un año o más en algunos casos y posteriormente el paciente va a progresar a un cuadro de diabetes. Cuando el paciente tiene una diabetes establecida se ha perdido aproximadamente el 80% de células beta. Entonces, uno de los marcadores que podemos utilizar también es la medición del péptido C, que va a estar por debajo del valor de referencia cuando ya estos pacientes perdieron su masa de célula beta. Hablemos ahora de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. En la diabetes tipo 2 también hay un gran componente genético asociado y se han descrito múltiples genes que pueden afectar la aparición, facilitar, perdón, la aparición de esta enfermedad. Generalmente es multifactorial y hay muchos factores medioambientales que pueden colaborar a la aparición de la enfermedad. Dentro de ellos el más importante es la obesidad. En esta enfermedad también hay una alteración en la producción de insulina. Inicialmente va a haber un aumento en la producción de insulina, pero se van a generar fenómenos de resistencia a la insulina que van a llevar a la aparición de los estigmas crónicos del hiperinsulinismo. Puede haber un aumento en la producción de glucosa por el hígado, entonces hay mayor liberación de glucosa y una menor eficacia de la insulina para facilitar la captación de glucosa por los tejidos. Puede haber también una alteración en el metabolismo de los lípidos y esto a su vez genera mayor efecto del etéreo sobre la función de la célula beta, además de facilitar la aparición de ciertas complicaciones por diabetes como la aterosclerosis. Genes relacionados, pues se han descrito más de 20 a la fecha. La alteración puede estar en distintos niveles, defectos en la función o en el desarrollo de la célula beta o en la misma producción de insulina. Ahí están algunos de los sitios que se pueden afectar por las alteraciones genéticas y miren que la probabilidad de tener diabetes tipo 2 es muy alta cuando hay historia familiar, hasta el 40% de las personas pueden desarrollarla si ambos padres tienen la enfermedad. Y la edad, pues la diabetes es una enfermedad que empieza a aparecer luego de la cuarta, quinta década de la vida. Sobre todo asociado a algunas influencias ambientales como la obesidad y específicamente la obesidad abdominal, sobre todo visceral, que ya vamos a ver más adelante. La inadecuada alimentación, las dietas hipercalóricas, el sedentarismo y ciertos hábitos como el consumo de licor o cigarrillo que también pueden afectar la calidad de vida y generar complicaciones en estos pacientes. Dentro de las alteraciones hay muchas, entonces hay un estado proinflamatorio debido al aumento en la producción de ciertas sustancias por parte de ese tejido adiposo visceral como adipoquinas que causan un fenómeno de inflamación y resistencia a la insulina, sustancias proinflamatorias. Y hay una disminución de la adiponectina que es una hormona que produce el tejido adiposo que facilita la eliminación de ácidos grasos y que tiene un factor protector sobre el endotelio. Al disminuir esto va a haber un aumento en la resistencia a la insulina, un estado proinflamatorio y eso puede facilitar los fenómenos de aterosclerosis. Como habíamos mencionado, hay también alteración en el metabolismo de las grasas, hay un aumento en la liberación de ácidos grasos, esos ácidos grasos pueden causar resistencia a la insulina, puede utilizarse como un sustrato para producir nuevas moléculas de glucosa, lo conocido como gluconeogénesis, pueden afectar directamente la síntesis de insulina, pueden causar toxicidad directa sobre la célula beta, esto se conoce como lipotoxicidad, son transformados en otras sustancias que pueden generar destrucción celular o inducción de la apoptosis. Además, en los pacientes con diabetes 2 hay una alteración en la respuesta a las incretinas, como el GLP-1 o el GIP, se va a perder el efecto incretina, va a haber una disminución en la secreción de insulina y va a haber un aumento en las concentraciones de glucagón con la consiguiente hiperglucemia. Y también puede haber un depósito de amiloide por una proteína que se llama amilina, que se secreta con la insulina, y en los pacientes con diabetes 2 puede haber un depósito de esta sustancia en los islotes pancreáticos y eso lleva a destrucción de la célula beta. Resumiendo también lo que acabamos de mencionar, entonces en un paciente con obesidad, ese tejido adiposo va a aumentar la producción de adipoquinas, va a aumentar la liberación de ácidos grasos y va a liberar factores de inflamación. Eso va a generar un fenómeno de resistencia a la insulina y en la parte de abajo de la gráfica pueden ver cómo a medida que va siendo más severa esa alteración, vamos a tener inicialmente una compensación de la célula beta y un hiperinsulinismo, pero va a llegar un punto en el que ya la célula beta va a ser incapaz de mantener las demandas de insulina en los tejidos periféricos, esa va a haber agotamiento y muerte celular de esa falla de célula beta y ahí es cuando se va a presentar una alteración en la tolerancia a los carbohidratos en su extremo más avanzado que es la diabetes mellitus. Les mencionaba al principio cómo actuaba la insulina al unirse a su receptor y una de las cosas más importantes es que aumentaba la liberación del GLUT4, perdón, la expresión en la membrana del GLUT4. En estos casos de resistencia a la insulina se va a alterar eso y la desventaja grande es que los efectos anabólicos que habíamos mencionado van a persistir y al persistir esos eventos anabólicos que tiene la insulina va a favorecer varias reacciones como la inflamación, los fenómenos de aterosclerosis, el crecimiento celular y la proliferación que puede conllevar a efectos adversos como enfermedad coronaria, enfermedad cerebrovascular por la progresión de la aterosclerosis. ¿Qué pasa? ¿Por qué hay resistencia a la insulina? Hay muchos mecanismos, uno es que hay alteración en el funcionamiento del receptor ya sea en su activación o en la cascada enzimática que sigue posterior a la unión de la insulina con el receptor. Va a haber un aumento en la concentración de glucagón al disminuir las concentraciones de insulina, esa relación de insulina-glucagón va a disminuir, eso va a llevar a un aumento en la producción y liberación de glucosa por parte del hígado que va a favorecer los fenómenos de hiperglucemia en ayuno y va a disminuir la glucogenogénesis. Entonces todo se va a ir a favor de la hiperglucemia. Va a haber también disminución en la captación de glucosa en el músculo y en el tejido graso, eso puede favorecer también la hiperglucemia postrandial. Va a haber menor capacidad de fosforilar, oxidar y sintetizar el glucógeno. La respuesta compensatoria de la célula beta es el hiperinsulinismo, pero como habíamos mencionado, posteriormente va a haber un agotamiento y una pérdida de células beta que de forma tardía va a favorecer la diabetes y posteriormente los requerimientos de insulina. La hiperglucemia también es capaz de generar toxicidad directa sobre la célula beta, eso se llama glucotoxicidad. Va a haber un aumento en la producción de lípidos, lo que se va a asociar a una dislipidemia característica, en la cual hay un HDL bajo, unos triglicéridos altos, un valor de LDL que generalmente no está tan elevado, pero si medimos las moléculas de LDL pequeñas y oxidadas que son las que se unen a la placa aterosclerótica, estas van a estar incrementadas, eso va a favorecer los fenómenos de aterosclerosis, además ese aumento en la producción de lípidos va a llevar a su acumulación dentro del hígado generando fenómenos de hígado graso, esteato de hepatitis. También va a haber un aumento en la producción de radicales libres que van a generar daño celular no solo en el páncreas sino en otros tejidos favoreciendo las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes, va a haber depósito de lípidos en el músculo, eso puede generar daño mitocondrial, eso va a llevar a menor producción de energía al interior de la célula y defectos en la acumulación de glucosa al interior de la célula como glucógeno. Y obviamente hay también enfermedades asociadas secundarias a todo este fenómeno de perinsulinismo y resistencia a la insulina. ¿Qué enfermedades se asocian a la resistencia a la insulina? Tenemos pues el marcador más importante que es la obesidad abdominal y esa resistencia a la insulina pues tiene un espectro muy variable ya sea la prediabetes o el cuadro ya de diabetes tipo 2, la dislipidemia, la alteración en la función del hígado también se puede acompañar de hiperuricemia, los marcadores de inflamación que van a favorecer a su vez los fenómenos de aterosclerosis. En mujeres puede haber también una asociación con el síndrome de ovario poliquístico, la resistencia a la insulina también puede facilitar los fenómenos de hipertensión arterial y uno de los marcadores que es lo que vamos a ver más adelante que es la acantosis nigricans. Como podemos ver acá en la gráfica esa coloración de color café oscuro como con engrosamiento de la piel se debe al estímulo por parte de la insulina de los queratinocitos y de las células epiteliales generando esa coloración típica de los pacientes con resistencia a la insulina. La otra gráfica muestra unas lesiones de aspecto de ruciforme que son los fibromas laxos también muy comunes en los pacientes con resistencia a la insulina. La otra cosa que se va a alterar en los pacientes es el efecto incretina, la acción de las incretinas sobre todo el GLP-1 se demostró que cuando yo daba una carga de glucosa por vía oral como aparece en la gráfica de la izquierda y daba esa misma carga de glucosa por vía venosa la cantidad de insulina que se liberaba cuando la glucosa se recibía por vía oral era muchísimo mayor que la insulina que se liberaba en respuesta a la glucosa venosa. Entonces de ahí se encontró que había una sustancia gastrointestinal que facilitaba la liberación de insulina. Esa sustancia generalmente se conoce como el GLP-1, también existe el GIP pero su acción no es importante dentro de la fisiopatología de la diabetes tipo 2. Ese GLP-1 lo que hace es que libera insulina al unirse a un receptor específico en la célula beta y esa liberación de insulina es proporcional a la carga de glucosa ingerida. Ese efecto incretina se va a perder en los pacientes con diabetes tipo 2 y es uno de los puntos fisiopatológicos más importantes. Y aparte de esas acciones que tiene el GLP-1 sobre la liberación de insulina tiene otras acciones que tienen que ver con la proliferación, la diferenciación celular y prevenir la muerte celular dentro de la célula beta por mecanismos de apoptosis. Entonces al verse afectado todo esto el paciente puede tener mayor riesgo de tener pérdida de célula beta. Aquí están resumidas las acciones que hace el GLP-1. Tiene acciones y las más importantes a nivel pancreático sobre la liberación de insulina y la inhibición en la secreción de glucagón pero también es capaz de actuar en el tracto gastrointestinal disminuyendo el vaciamiento gástrico. Eso puede facilitar una llenura precoce en los pacientes. En el tejido adiposo puede facilitar la lipólisis y aumentar la captación de glucosa. A nivel renal es capaz de inducir una triuresis, lo que podría ser benéfico desde el punto de vista de control de cifras de presión. A nivel muscular puede aumentar la síntesis de glucógeno y el uso de glucosa por el músculo. En el sistema nervioso central puede actuar en el hipotálamo disminuyendo el apetito, aumentando el estímulo para la saciedad y estimulando ciertas vías metabólicas que tratan de aumentar el gasto energético del organismo. Y a nivel cardíaco puede tener efectos benéficos sobre el control de la presión arterial, puede aumentar la frecuencia cardíaca y puede mejorar la contractilidad miocárdica. Entonces, dentro de la fisiopatología y la diabetes, antes se pensaba que las alteraciones solo dependían del músculo, del hígado y del páncreas, pero en los últimos años se ha venido demostrando que hay muchas otras alteraciones metabólicas asociadas que pueden facilitar la diabetes. Entonces, dentro de ellas está el octeto ominoso, en el cual ya habíamos mencionado algunas, la disminución de secreción de insulina por parte del páncreas y el aumento del glucagón que favorece la hiperglucemia. Va a haber una disminución en el efecto incretina al disminuir las concentraciones de GLP-1. Puede haber un incremento en la lipólisis con efectos secundarios sobre la célula beta por toxicidad directa. Va a haber un aumento en la reabsorción de glucosa en el riñón a partir de unos receptores que se llaman los SGLT2. Puede haber también resistencia a la insulina, entonces el músculo no es capaz de captar la glucosa. Puede haber también un aumento en la producción hepática de glucosa y puede presentarse también disfunción de ciertos neurotransmisores que van a disminuir la eficacia de la insulina en tejidos peripéricos. Y todo eso va a llevar al cuadro de hiperglucemia y a una diabetes. Pero esa diabetes tiene un espectro y ese comportamiento de la glucosa va a depender de los valores de insulina que se estén secretando y de la masa de célula beta. Entonces, en general, un paciente con obesidad, que es el escenario más clásico, va a empezar a tener un aumento en la liberación de insulina y esto va a mantener normal los valores de glucosa. Pero a medida que va aumentando esa resistencia a la insulina, cada vez va a ser más difícil mantener los valores de glucosa normal. Es ahí cuando viene el cuadro de prediabetes donde se ha perdido aproximadamente el 50% de la masa de células beta y el paciente ya puede empezar a tener alteraciones en la glucosa, ya sea hiperglucemia en ayunas o hiperglucemia poscarga y posteriormente cuando se pierde toda esa capacidad de producir insulina de forma adecuada, va a presentarse un cuadro de diabetes mellitus y va a empezar a progresar y va a haber deterioro en el control de las concentraciones de glucosa y aparecer las complicaciones tardías. Cuando ya se presenta el cuadro de diabetes se ha dado una pérdida aproximadamente el 80% de la masa de célula beta. ¿Qué es la prediabetes? La prediabetes es una alteración definida como una alteración en la glucosa que no cumple todavía los criterios para hablar de diabetes tipo 2. Tenemos varias formas de definirla. Una es la presencia de hiperglucemia en ayunas cuando la glucemia está por encima de 100 pero menor de 125. La otra que es probablemente la más común o la más o la fase inicial es la más llamada intolerancia a la glucosa o hiperglucemia posprandial o poscarga que generalmente esos pacientes van a tener unos valores de glucosa entre mayores de 140 pero menores de 200. También se puede definir prediabetes como una elevación en la hemoglobina picada por encima de 5.6 pero menor de 6.5%. ¿Cuál de estas definiciones es la más importante? Probablemente cualquiera de las tres me puede dar el rendimiento para hacer diagnóstico de prediabetes pero probablemente la que me va a dar más información es la glucosa en ayunas y poscarga porque me va a mostrar varios puntos de comportamiento de la glucosa tanto función hepática en el caso de la hiperglucemia en ayunas como resistencia peripérica a la insulina en el caso de la glucosa poscarga entonces me da mucha más información para el diagnóstico y mirar el estado fisiopatológico del paciente. En la prediabetes entonces inicialmente lo que se va a ver es una pérdida del control de la glucosa posprandial luego de la glucosa basal como dijimos ya se va a perder aproximadamente el 50% de la masa de célula beta y esto se comporta como un factor de riesgo para aparición posterior de diabetes y cuando están las dos entidades tanto hiperglucemia en ayunas como poscarga pues el riesgo de progresar a diabetes es del 64% en comparación con solo el 4% en personas sanas y el riesgo va aumentando a medida que va pasando el tiempo y la otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que aumenta la mortalidad por varias causas comparación con pacientes con normoglucemia y también se ha descrito que los pacientes con prediabetes pueden tener complicaciones microvasculares aún sin tener un diagnóstico todavía de diabetes como aparece en la diapositiva. La recomendación es que todo paciente con prediabetes se le haga un monitoreo anual. ¿Cuáles son los factores de riesgo para yo pensar en diabetes o en una prediabetes? Entonces siempre hay que tener esto presente en general la edad mayor de 45 años así no haya otros factores de riesgo. Historia de diabetes tipo 2 en la familia, una enfermedad cardiovascular, la presencia de obesidad o sobrepeso, el sedentarismo, ser miembro de un grupo étnico de alto riesgo dentro del cual nos encontramos nosotros, un HDL menor de 35, unos triglicéridos mayores de 250, la presencia de prediabetes o un síndrome metabólico, recordar que el síndrome metabólico es obesidad abdominal asociada a prediabetes o diabetes, a hipertensión o tratamiento para la hipertensión, a valores elevados de triglicéridos, a valores bajos de HDL. La otra es la presencia de ovario poliquístico o signos de resistencia a la insulina como la acantosis nigricans, la presencia de una esteatohepatitis no alcohólica, la presencia de hipertensión o que el paciente esté en tratamiento para ella, el antecedente de diabetes gestacional o de un parto con un feto macrosómico, el uso de antipsicóticos para el manejo de esquizofrenia o algunas enfermedades psiquiátricas porque estos medicamentos tienen una gran capacidad de inducir ganancia de peso y alteraciones en la regulación de la glucosa, el uso crónico de glucocorticoides también es muy importante y la presencia de algunos trastornos del sueño, por ejemplo, amnea del sueño o la presencia de otras alteraciones como el síndrome de privación del sueño. En esos casos, los pacientes se les debe hacer una tamización. Si no hay ningún factor de riesgo, se empieza a hacer la tamización a los 45 años. Si ese fue normal, se puede seguir haciendo el estudio cada 3 años o antes, dependiendo si hay aparición de otros factores de riesgo. Y yo puedo hacer una tamización con cualquiera de los, de las 3 test que les mencioné. Digamos que el más disponible en todas partes es la glucosa en ayunas. Idealmente, pues uno, si uno pudiera escoger probablemente la glucosa pre y post carga sería el test de elección. La hemoglobina glicada también es una buena alternativa, pero con la hemoglobina glicada sí pueden quedar muchos pacientes con falsos negativos, por lo cual es muy importante el seguimiento en el tiempo. ¿Cómo se hace el diagnóstico de diabetes? La diabetes se va a diagnosticar cuando el paciente tiene clínica de hiperglucemia, la presencia de poliuria, polidipsia, pérdida de peso inexplicada o mal rendimiento académico en los niños, trastornos visuales asociados, etcétera, etcétera, con una glucemia casual mayor de 200. Si esto ocurre con una sola medición, yo puedo hacer el diagnóstico de diabetes. La otra forma de diagnosticarla es cuando el paciente tiene una glucemia en ayunas, que se define ayunas por lo menos 8 horas de ayuno, como máximo 10 horas de ayuno, una glucemia por encima de 126 miligramos por decilitro con una segunda medición que lo confirme, me hace el diagnóstico también o la alteración en la glucosa poscarga a las 2 horas mayor de 200 miligramos por decilitro en dos ocasiones diferentes. La otra forma también es la hemoglobina glicada con un valor por encima de 6.5. También en dos ocasiones. Aquí están los criterios de algunas asociaciones para definir diabetes y prediabetes en general son muy similares, solo que la Organización Mundial de la Salud utiliza la alteración, perdón, la definición de prediabetes como una glucosa por encima de 110 en ayunas. El resto, los criterios son muy parecidos entre ambos grupos. ¿Qué es la hemoglobina glicada? La hemoglobina glicada es un producto de glucosilación no enzimática de la hemoglobina. Así como hay glicosilación de muchas proteínas, la glucemia también en exceso también genera unión de glucosa a la cadena A de la hemoglobina y esto nos permite medir la hemoglobina glicada, que nos va a dar el promedio de la glucosa más o menos en los últimos 90-120 días. Se ha visto que los valores elevados de hemoglobina glicada se asocian a la aparición de complicaciones crónicas en ambos tipos de diabetes y una ventaja que tiene es que no requiere ayuno para medirla. La hemoglobina glicada se forma en varios pasos. Inicialmente hay una reacción reversible en la que se produce un producto llamado aldimina y posteriormente ya se da una acción irreversible en la que se forma una quetoamina y esa es la que podemos medir en la práctica diaria. Hay varias formas de medirla. Está por la separación de componentes, que es la que utilizamos en la actualidad y el método de elección debe ser este, cromatografía HPLC, que significa cromatografía líquida de alta eficacia. Es el método que se recomienda en la actualidad para la medición de la hemoglobina glicada. Hay que tener en cuenta que esto puede asociarse también a falsos positivos o falsos negativos por alteraciones en el pH, en la temperatura o en el tipo de hemoglobina del paciente, sobre todo cuando el paciente tiene hemoglobinopatías como la anemia de células falsiformes. Hay otra forma de medirla que es por reacciones antígeno-anticuerpo, que son métodos inmunoquímicos. En estos no hay tanto problema por la interferencia con las hemoglobinopatías, pero no todas tienen la adecuada estandarización para realizarlas en la práctica clínica, por eso la recomendación es hacerla por HPLC. Y hay que tener en cuenta que hay muchas circunstancias que pueden alterar los valores de hemoglobina glicada. Puede elevarse, por ejemplo, en algunos casos como anemias deficitarias, por ejemplo, deficiencia de hierro, en la cual como no hay sustrato para producir nuevas moléculas de hemoglobina, esos eritrocitos van a vivir mucho más tiempo y por ende la hemoglobina glicada puede ser mucho más alta cuando hay policitemia, cuando hay esplenectomía, porque también aumenta la vida media del eritrocito. En pacientes con hipertinoceridemia muy marcadas también se puede elevar, lo mismo cuando la bilirrubina está por encima de 20. En pacientes de raza negra suelen tener valores de hemoglobina glicada mayores a los de los pacientes de otras razas, sin embargo, se sigue utilizando el mismo punto de corte para hacer diagnóstico en ellos. La presencia de uremia o la intoxicación por salicilatos a dosis altas puede generar unas formas de hemoglobina que pueden parecerse a la hemoglobina A1c y se pueden interpretar erróneamente como esta. Y el consumo de alcohol, sobre todo en grandes cantidades, también lo puede facilitar. Valores más bajos de hemoglobina, entonces una anemia hemolítica en la cual la vida media del eritrocito disminuye dramáticamente, lo mismo que en la anemia falsiforme o cuando hay transfusión de glóbulos rojos, pues obviamente son glóbulos que no tienen tanto tiempo de exposición a la hiperglucemia. Los pacientes que están en diálisis, porque en diálisis hay varias cosas, uno, la anemia crónica que tienen, dos, reciben eritropoyetina para formar glóbulos rojos nuevos, tres, hay hemólisis en las membranas de diálisis en estos pacientes, ya habíamos dicho que en raza blanca es menor que en raza negra y los valores de los, perdón, el tratamiento con dosis altas de vitamina E o algunos antirretrovirales como la ribavirina también podrían causar un falso valor más bajo de hemoglobina bicar. Entonces siempre hay que tener esto presente en algunos escenarios para interpretar adecuadamente al paciente. Por último, ¿cómo se clasifica la diabetes? Entonces la diabetes se clasifica en tipo 1, que es la mediada por autoinmunidad, aunque el 10% de los pacientes pueden no tener la autoinmunidad. La tipo 2, donde hay una alteración en la función de la célula beta asociada a la resistencia a la insulina. Hay otros tipos de diabetes por trastornos específicos en algunos genes, como la diabetes tipo Moody, la exposición a ciertos medicamentos como los esteroides o ciertos fármacos utilizados para prevenir el rechazo de trasplantes, alteraciones genéticas con defectos en la producción de insulina o alteraciones en el receptor, otras enfermedades del páncreas, por ejemplo, una fibrosis quística y algunas endocrinopatías congénitas que se pueden asociar a diabetes, por ejemplo, un síndrome de Kutcher, una cromegalia, entre otros. Y la otra clasificación es la diabetes mellitus gestacional, que se define como la aparición de diabetes mellitus, perdón, de diabetes luego de la semana 20 de gestación. Generalmente se hace la detección entre la semana 24 a 28 con unos criterios de glucosa tras una carga de 75 gramos, se hace medición basal a la hora o a las dos horas, ahí están resaltados los valores para el diagnóstico y cuando hay más de uno de esos valores, uno o más de esos valores comprometidos, se hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Si el paciente tiene diabetes, si la paciente tiene diabetes diagnosticada antes de la semana 20, no es una diabetes gestacional, sino que es una diabetes ya sea tipo 1 o tipo 2, pregestacional, que no se había diagnosticado hasta ese momento. Muchas gracias.